Y está lindo, vamos a ver que pasa Perretín De quererte mujer De sentir de tu piel la fragancia A jamín Berretín El primer berretín Del que nunca en la vida se olvida De ti No es amor De ese amor tan carnal Ni es pecado por tales locuras Es sentir un capricho apasionado O un castigo que le han dado bueno más Un hostilado berretín Fue tal vez Aquel beso carmín No el castaño batiste tu bucle En la sien Yo no sé cómo puedo querer Si veo que mañana más Siempre que ayer No es amor De ese amor Tonto al fin Ni es decir por decir Que estoy loco por ti Es un rato de banego Más angustia que deseo Es según Lo que yo creo Un berretín Puede ser Que te diga que no Que es mentira Que yo te he sabido querer Puede ser Que otros saben igual Pero más Te lo juro ninguno Jamás Dino Pero piensa que sí Que lo nuestro nació Pero no ha de morir Porque más que manidoso Más que dulce Y ardoroso Morgado Cucusa Es un simple Es un hermoso Berretín Más que dulce Más que dulce Más que dulce